¡Hola con choblatillas! Bienvenidas a mi canal, hoy os traigo un vídeo de algo que me habéis preguntado muchísimo desde que Martina se destetó, ya no quiso más pecho y dijo no me quiero más mamá, ya adiós Vale, me preguntasteis muchísimas que podíais hacer para hacer un destete natural, que necesitabais ir a trabajar ya en breve que como lo hice yo, que cuáles son las técnicas que se puede hacer para que el niño no sufra tanto, ni la madre tampoco y bueno, que tipos de destete hay, os voy a contar un poquito en general y luego os voy a contar mi experiencia y como nos sucedió a nosotras ¡Cuchofletillas! Lo que algunos no sabemos y me incluyo a mi es que el destete empieza cuando introducimos ciertos alimentos que no son el pecho a la alimentación de nuestro bebé puede que se produzca tras meses, después de introducir la alimentación complementaria, años o incluso que esto suceda antes de que se produzcan los 6 meses de lactancia materna exclusiva y niños que deciden dejarlo antes, el pecho que ya no les llena, no les gusta, no lo quieren, no sabemos el motivo pero lo dejan lo que sí que es verdad es que no hay ninguna edad exacta para que se produzca el destete natural hay niños que pues eso, que lo dejan a los 8 meses, a los 5 meses, que tardan 3 años, 4 años, 6 años, no lo sabemos esto va a estar influenciado también por factores biológicos, culturales y sociales y aquí tenemos a mi niña, a Martina, que ha venido a darme la merienda a ver, a ver, va a haber 4 tipos de destetes que yo conozca, no sé si vosotras conocéis alguno más si no me lo dejáis en la cajita de los comentarios el primero es el destete forzoso el destete forzoso suele estar asociado a factores externos bien sea porque, por ejemplo, la mamá tiene una enfermedad que tenga que tomar obligatoriamente una medicación que sea incompatible con dar lactancia materna o que el bebé esté enfermo o que les separen de una forma brusca este destete a ser el destete de una forma tan brusca puede que necesiten ayuda tanto la mamá como el bebé a superar ese destete esto, el destete también influye psicológicamente cuando un bebé no quiere estar, no quiere estar sin el pecho, le puede afectar pero a la mamá, si el bebé rechaza su pecho o no quiere más el pecho o por circunstancias externas no puede dar el pecho, también le puede afectar psicológicamente como a mí me sucedió, que luego os contaré y bueno, Cuchofletillas, si vosotras tenéis algún tipo de problema de salud y estáis interesadas en dar lactancia materna a vuestro bebé recordad que tenéis una página web que ahí os indicará que medicamentos están permitidos y los que no están permitidos solo tenéis que poner en el buscador el nombre de vuestra medicación y os pondrá rojo que no podéis, naranja está comprobado que pase nada pero que tampoco es bueno que se lo deis no sé, como que hay ahí un vacío legal y el verde que sí que está permitido y se llama barra lactancia lo podéis buscar en vuestro buscador de google y os va a aparecer pero de todas maneras preguntar con vuestro pediatra con vuestra matrona, ginecólogo o médico de cabecera el segundo, tengo a Martín aquí que ya no aguanta más por ahí jugando ya quiere estar aquí el segundo tipo de destete es el destete voluntario por parte de la madre este destete se suele producir cuando la madre decide no querer darle más el pecho a su bebé y prefiere dejarlo todas las decisiones son respetables creo que todas las madres intentamos hacerlo mejor por nuestro bebé y por nosotros así que no deben de ser juzgadas por si no quieren dar el pecho y prefieren el biberón pero siempre es mejor cuando hagamos este tipo de destete hacerlo gradual si nosotros por X factores por ejemplo un factor es que empezamos a trabajar dentro de un mes y medio y queremos ya que el bebé se destete porque no vamos a poder hacer esas tomas porque no va a ser lo mismo o porque me duele el pecho o por lo que sea porque no quieres ya darle el pecho a tu bebé lo más recomendable es hacer un destete gradualmente por ejemplo si nuestro bebé toma 5 tomas al día o 6 tomas pues le damos nuestras 6 tomas luego le damos 4 tomas al tercer día al cuarto otra es tercera al quinto sexta pues así gradualmente se las vamos quitando para que el bebé no vaya echando tanto de menos el pecho también sé de un caso cercano que lo dejó de un día para otro el bebé pues le trastocó mucho y tenía que estar entreteniéndolo muchísimo o sea porque claro también tenemos que ver que el pecho no solo es alimento sino que el pecho calma a nuestro bebé que el pecho también es un vínculo muy cercano hacia la madre y le relaja mucho le gusta estar con la mamá sobre todo cuando son muy muy pequeñitos son recién nacidos entonces ¿qué pasaba? que la madre sí le había quitado el pecho pero ahora tenía que estar mucho tiempo entreteniéndolo con juguetes hasta que se acostumbrase a estar sin el pecho y entretenerse con otra cosa o a calmarse con otra cosa que no fuese el pecho esto sobre todo le trastocaba al bebé por la noche porque él estaba acostumbrado a que cada vez que tenía hambre o quería relajarse o calmarse pues cogía el pecho de su mamá y se tomaba se lo ponía se ponía en el pecho y se quedaba dormidito y se calmaba pero ¿qué pasaba? que ahora ya no porque ya no tiene el pecho este bebé encima no cogía el chupete y la madre pues a lo mejor se podía tirar una hora para dormirle porque no sabía ni cómo calmarle así que tranquilidad porque si hacéis un de este estilo no es tan fácil como parece y no sé pues se nos puede complicar el tercer destete es el destete voluntario por el bebé aquí no aquí puede pasar que le pase a un bebé de cinco meses de un año de nueve meses de dieciocho meses no hay una edad para este destete puede ocurrir cuando al bebé le dé absolutamente la gana y decida que ya no quiere más pecho y que lo decida él por su propia cuenta que no cuente con nadie y que nos diga ya no quiero más mamá no me apetece no me gusta a saber qué piensa un bebé pero que no lo quiere más esto le ocurrió a Martina lo de Martina puede pasar de dos maneras como le pasó a Martina que fue progresivo cada vez hacía menos tomas y lo iba dejando hasta que un día dijo no y hay bebés que directamente no lo hacen progresivo o que dicen que no y que no y que no y que no quieren más vale en nuestro caso fue el primero fue progresivo unos días Martina de recién nacida hasta los siete meses tomaba muchísimas tomas al día le gustaba mucho estar con su pecho le calmaba mucho le relajaba y a partir de los ocho meses ya veía yo que no le hacía nada gracia no sé si era porque era pleno agosto y hacía un calor en mi casa que moríamos aquí y a lo mejor le daba calor no quería yo qué sé pero de repente hacía menos tomas menos tomas hasta que un día dijo que no quería más no quería más muchas veces que puede pasar con este destete que el bebé sí que esté preparado pero que la madre no y en mi caso esto me sucedió que yo no estaba preparada para dejar de darle el pecho y yo quería seguir dándole yo quería seguir dándole el pecho a mi bebé porque a mí me gustaba porque era un vínculo muy bonito no solo era alimentación era cariños eran miradas eran juegos era algo precioso entonces yo en ese momento no me sentía preparada lo normal es que se haga un destete tanto por el bebé como por la madre porque es lo mejor para los dos pero si te toca este caso pues piensa que lo has hecho lo mejor que has podido que el bebé lo ha decidido así que por algo será y que no pasa absolutamente nada que lo has hecho lo mejor que has podido y que eres una super mamá y punto no te rayes y te comas la cabeza con que es que a lo mejor no lo he hecho bien es que a lo mejor no tenía que venir a soltar no el bebé lo ha decidido así y ya está y es que es su decisión cuando dicen que no es que no y luego el cuarto destete es el destete natural que es que el niño y la madre ya están preparados normalmente el destete natural se suele producir en España de dos a tres años pero no os preocupéis porque si tenéis un niño de cinco años y todavía quiere el pecho porque es normal sé que hay muchas gentes médicos madres padres que no lo ven normal que dicen que es una locura que si no le quitas el pecho ya se te va a acostumbrar para toda la vida que ya es muy mayor que que haces dándole el pecho pero no cada niño tiene su ritmo cada niño tiene sus pautas y si un niño decide dejarlo con cinco años o con seis no pasa absolutamente nada antiguamente no sé pero seguro que conocéis pues el abuelo de mi prima estuvo con la teta hasta los siete años y mira que era mira que era solo quería pecho y bueno con muchos decasos así porque antiguamente no poníamos tiempo ni límites al destete dejamos que fuese un destete natural y que el niño lo decidiese por sí mismo es como el biberón hay niños que toman biberón y que no pueden estar sin el biberón hasta los seis años y el chupete otra cosa más de lo mismo que te dicen como no se lo quites a partir del año y medio puff lo que te va a costar ya no va va a querer estar siempre con chupete se va a malcriar se va a acostumbrar tampoco lo veo porque nosotros se lo damos para que se calme y luego se lo intentamos quitar de golpe y borrazo ya tiene 18 meses te lo quito cada niño lleva un ritmo diferente cada niño es un mundo así que no os preocupéis para nada y bueno pues este ha sido el vídeo informativo de hoy espero que os haya servido de ayuda a muchas de vosotras y nada cuchupletillas que si os ha gustado un super like suscribiros para seguir viendo vídeos de lunes a viernes que serán blogs diarios y los fines de semana serán vídeos textos informativos o tags o cositas más especiales así que nada que espero que os haya gustado un beso muy 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 grande mua mua un beso muy grande y los fines de semana que se ha gustado